A lío, a lío de Montepío, de momento casa de perros, no hay moto, camioneta, nada y que no sea nivel 3 Vale, bueno, no es pequeña, pequeña, mira, que te parece un generador aquí tirado sin dueño, verdad, eh, me lo llevo Si no tiene dueño, esto no es de nadie, si está en el suelo no es de nadie, no me lo llevo ¿Cómo puedo, de la promo, Mastic, cuando empecemos, el día que empecemos, no os preocupéis, Mastic No, habrá que descargar el juego y habrá que jugar, habrá que jugar Habrá que cumplir unos objetivos, habrá que cumplir unos objetivos para la promo Pero no os preocupéis, Mastic, el día que hagamos la promo ya lo explico y ya está, habrá que cumplir unos objetivos en el juego Habrá que jugar, subir el nivel, habrá que hacer cosas Hacemos el día, a ver si podemos cumplir unos cuantos objetivos, tío, que estaría guay, la verdad Que esa promo, esa promo, si de verdad, bastante gente, es de móvil, tío, un juego de móvil, lo tiene súper fácil, tío Si bastante gente apoyáis ese día la promo, tío, de verdad que me hacéis un favorazo que te caras O sea, de verdad que esa es importantísima, tío, es importantísima Bueno, muro nivel 2 por aquí, veo un muro nivel 1 por ahí en medio, pero ya por dentro Por aquí abajo nivel 1 Y por aquí nivel 2 Yo no sé si entrar directamente por aquí y por abajo, a ver si por aquí podemos hacer algo Una última cosita, en el centro de transporte me están dando ballestas como para armar el ejército de un castillo medieval Igual las uso para matar frenéticos, pero si te descuidas por su corto alcance te matan de un viaje Es un fastidio, tío, es un fastidio Si es móvil me apunto a assistibilis, pues gracias, tío, la semana que viene será Vale, no sé qué día, pero va a ser la semana que viene, no sé, lunes, martes, miércoles, no sé Ya veremos a ver, ya veremos a ver Porque encima es el cumpleaños de mi hija, el sábado, lo quiero celebrar con mi padre Pues la semana que viene también, ya veremos, ya veremos Se me está juntando la semana que viene entre las promos, el cumpleaños de mi hija y no sé qué ¡La risa, la risa! Pasa mi mujer por aquí, la grito, no me daño, no me daño caso ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Eh? Era para ti eso, pero como no me has hecho caso, como habitualmente Un abrazo a Seifer, guapo Ya, yo la ballesta no la suelo usar, tío, no la suelo usar O sea, a lo mejor que una pestor, si veo que tengo que ahorrar o lo que sea Pero en mi cuenta principal no las uso ni de broma porque tienen, disparan lento y tienen corto alcance Que al final tienes un riesgo ahí de cagarse Así que... Jordi, chicharro, es la mejor base del juego, es que no hay ningún youtuber que te iguale, Jordi Bueno, no tengo la mejor base del juego, seguro, hay gente que tiene mejor base que yo Seguro que sí Allí la chicharronilla cumple un año Ya te digo Felicidades a los tres que de momento ella no se entera, jajaja Ella no se entera, pero bueno, ella es feliz, tío, ella es feliz, que es lo importante Es feliz Con la de la promo, trató la regalazo de Sistibiris, ya te digo Ya te digo, Sistibiris Totalmente Totalmente Gracias chicos, de verdad, gracias Seifer Guapo, no procede Vamos a romper por aquí, para el nivel 1 Bueno, no me importa romper el nivel 2 Pero bueno, si podemos ahorrar un poco de ruido Vale, y es que esto lo veía yo venir Esto ya lo veía yo venir Ahora, venga, pídate un hacha nivel 2 Pero bueno, hace poco ruido esto Hace poco ruido Hacha nivel 2 y a romper el morbo nivel 2 Me alegra oír que tuviste un buen día Mereces todo lo bueno Aunque seas un 50% guapo Gracias, tío Muchas gracias por tus buenos deseos Y por el apoyo, Seifer Se agradece un montonazo, tío Se agradece un montón de verdad Se agradece verdad No sé si lo merezco, tío Yo lucho, lucho por ello, tío Lucho por conseguir cosas buenas para mí Para las personas que me rodean Por vosotros Por mi familia Por la gente que quiero, tío Y oye, cuando salen las... Los días que salen las cosas mal Pues hay que apretar los dientes Y decir, venga, pa'lante Y los días que salen bien Pues a seguir apretando los dientes Pero ya con una sonrisa Seifer, un abracete, tío Muchas, muchas, muchas gracias Un abracete y gracias por el apoyo, tío Muchas gracias Gracias, Seifer Un beso enorme Pues... Podemos romper por la puerta directamente, yo creo, ¿no? O por la puerta o por aquí Esto pilla un poco más arriba, ya Yo... Está en la esquina, casi Yo creo que por esta puerta puede estar bien Hay un muro aquí, eh Nivel 1 Seguramente este pasillo No lo vamos a poder ver Pero es que me da igual No ver un pasillo, eh No hagas esto, tío No me hagas esto No me hagas esto Por favor Por favor No sé, yo sí, desde luego Yo lo hago Venga, romper Ábrete, por favor Ábrete, por favor Boom Vale Algo hemos abierto ya 22 Creo que no viene nadie Joder, pero necesitamos más hachas de nivel 2, eh Necesitamos más hachas de nivel 2 Para abrir esto Va, no me importa Hacha de nivel 2 podemos sacar Hacha de nivel 2 Tenemos un millón aquí, tío Lo que pasa es que, bueno Joder, al final Se nos va el ruido aquí Hacha lo bueno Que como dan todas las temporadas Hachas Al buzón Viene súper bien, eh Que den hachas de hierro al buzón Viene súper bien Súper, súper bien Ah Por favor Por favor Deja No me he abierto nunca la base No Me toquéis Quiero salir Quiero salir ¿Cómo está la ropa? La ropa está con el casco Lo único No quiero que me rompa mucho la ropa Ahí va el brazo ese Ahí va el brazo Ha salido volando El brazo, el brazo El brazo, señor El brazo, el brazo Mira, pues mira Me pica justo el culo ahora mismo Me pica el culo Me viene bien para rascarme Ja, ja, ja Ja, ja, ja Mira como me rasco el culo Mira Ay, ay, qué gustito Ay, qué gustito Me rasco el culo con una mano de zombie Ay, es que no me llego Es que no me llego Tengo así un poquito de... No me llego, mira Clic, 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 clic Clic, 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 clic Ay, que le digo Gracias, Eifer Titán Gracias por ser su regalada A mi Crocodile Muchas, muchas, muchas gracias a Eifer Titán, tío Un besito Toma un pedazo enorme Gracias, tío Muchas, muchas gracias Gracias, Eifer Un besito enorme, guapo Gracias por la apoyo, tío Que cuando te pica el culo Hay que rascarse, macho Si no, de que... Gracias, Eifer, guapetón Gracias por ser su regalada Es muy grande, tío Muy grande Grande, abrazo, abrazo, abrazo Abrazo Pues ya le meto otra ahí Porque es que si no, ¿qué hacemos ya? Ya que ya Venga, pa' adentro Pa' adentro Se nos va Se nos va la vida Aquí no vamos a verte ni un cofre Se nos va la vida No vamos a verte ni un cofre Por favor, por favor, por favor ¿Qué está pasando? Bueno, me quedan 184 hachas Yo creo que con eso abrimos la base Yo creo que con los 184 hachas que quedan La base la abrimos Lo que pasa es que me reviente la cabeza del grande Abre Abre, tío, abre Abre algo ya, desgraciado Abre algo Abre ya la base Madre mía Eso tiene más muro que la frontera de Euta Más tiene más muro que el que voy a hacer es el Trump, tío La madre mía Trump estaría orgulloso de esta base Donald Trump estaría orgulloso, la verdad Mamma mía del amor hermoso Pazabá Pazabá, señor Pazabá La típica base por fascículos Ah, por fascículos Que te había entendido otra cosa Digo, mira que guarrete Efectivamente ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Seifer? Que ya se me están empezando a poner los fascículos aquí, tío Se me están empezando Se me están empezando a subir aquí los fascículos A mí también, sí De ver aquí que no se abre De ver que no se abre, tío Gracias, Seifer Guapo Muchas, muchas gracias, Titán Un besito enorme Gracias, Seifer Sí Gracias, tío Tengo los fascículos ya Aquí los estoy notando, eh Los estoy notando No sé si empezar a abrir cofres, tío O intentar abrir aquí alguna sala Para algún lado A ver, yo me imagino que aquí a los lados se abrirá salas Y esto será pasillo como central Pero claro, tampoco lo sé ¿Cuánto ruido llevo, tío? A ver este ¿Cuánto ruido llevo? 52 Vale Una pared más puedo abrir, yo creo Pues es que, claro Hay que empezar a mirar, tío Ya Si no es por no abrir Si es cuestión de que nos vamos a poder hacer un viaje de la base Aquí yo creo que habrá ya una sala, ¿no? A este lado Pues mira, no 69 Hombre, ahora sí Botas, alcohol Madera, dos pilas Mira, otro felpudo Así es Pues mira la mierda que me ha dado a mí Pues puede ser Porque mira lo que me está dando a mí Puede ser que de las mejores masas a sus mejores guerreros Mira lo que me está dando Me está dando por el saco Me está dando Esa pistola no la voy a usar Que no está modificada Y me da asco Seguro que la ha tocado alguien Gracias, Seifer, titán Mucha, mucha de guapo Besete enorme Gracias, tío Mil gracias por el apoyo Un abracete Vamos a abrir ya cofres, tío Que si no Si no, por lo menos hay pinchos Nos podemos incertar cuando queramos Pero Seifer Si es que Mamma mía, tío Mamacita Mira que me traigo luego hachas de hierro Me pongo a abrir ahí Lo que pasa es que esta base Es que tampoco puedes hacer mucha movida aquí con el grande Si es que el grande aquí te va Me va a reventar Ahora no sé qué traerse Porque a veces hay que traerse un casco también Y habrá que traerse hachas No sé Hachas de hierro Por los que haiga Los que haiga habrá que traerse Voy a estafar Suicídate pero no vuelvas Hombre, para eso no me suicido Para eso me voy andando Para eso me voy andando Vale, llevo Casco me tengo que traer Un casquito, ¿no? Tengo botiquines y de todo Y pistola y tal Es que de ahí que me llevo ya Seis pavos me llevo de aquí Seis pavos Cerveza para reciclar Tampoco podemos abrir mucho más 85 Es que no puedo abrir mucho más, tío No puedo abrir mucho más No puedo abrir mucho más Voy a abrir este Que está aquí en este pasillo, a ver 92 Hombre, mira Aquí, mira Escopeta Y AK, tío Escopeta y AK Y algo de ropa táctica y tal Y un sensor de calor Bueno, alguna cosilla hay por aquí, ¿eh? Alguna cosilla Alguna cosilla Lo malo es que entrar desde aquí, tío Es una mierda O entramos desde fuera mejor O es que desde aquí va a ser un problemón, ¿eh? O sea, podemos abrir Si nos dejara algún sitio abierto Para poder luego Que el grande, como nos encierra en el pasillo No lo va a liar ¿Sabes? Casco, aún así Me voy a tener un casco, suad, tío Yo creo Porque es que aquí vamos a recibir mucho daño Bueno, vamos a meter cosas en la moto Venga Nos hemos llevado un generador Eh... La botella esta Yo creo que F4 no va a hacer falta Hay una para F4 Pero se puede entrar por otro lado Con una nivel 2 Me llevo Escopeta Y AK Y me voy a llevar Bueno, mira Me voy a llevar las latas Para reciclarlas Y me voy a llevar un sensor de calor Que el sensor de calor Sí que es casi imposible que haya más Es que De lo que tengo encima, tío No hay nada más que O sea, los pavos Si hay hueco Me los acabaré llevando Pero si no, no Y el resto de cosas Que a lo mejor me las puedo llevar A lo mejor no ¿Vale? Ya las vamos metiendo por ahí Mira, voy a llevar los 20 de madera Que 20 de madera sí No vaya a ser que haya algún otro sensor de calor Es raro Pero bueno Podría pasar Podría pasar Venga Y dejamos aquí El sensor de calor Esos objetos me los podría llevar La ropa esta Para el principio Creo que me la voy a poder poner ¿Vale? Ropa de esta táctica Y luego ya nos ponemos la SWAT Me traigo un casco ¿Vale? Y... Ya está Y como hay comida ahí A las malas La pillamos también Ah, bueno Ahora lo veo Vamos a hacer la suicidación Venga Y habrá que traer hacha Pues no lo sé Como no sabemos lo que nos vamos a encontrar Pues ya veremos Sí, a ver ahora Ni me iría a entrar Si entra por otro lado ¿O qué? Ahora lo vemos Esas latas y las reciclas aries Dan aluminio Lincotes de aluminio Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Algo si no se me olvidara Que soy así Que soy así A ver, el generador ahora lo llevamos al búnker Bunker Hello, I'm going for the bunker Bunker Bunker, bunker Piri, pi, pi Piri, pi Piri, pi, pi Piri, pi, pi Piri, pi Es buen objeto Las latas de cerveza es buen objeto para reciclar Es buen objeto Saluda siempre en la escalera Oye, pues mira Un AK y una escopeta Dos buenas armas de fuego y no me he gastado C4 Bueno Está complicado ahora Porque está complicado, pero Bueno Ante las complicaciones, pues Haremos lo que se pueda What you can, what you want What you please Vale Esto para acá Y ahora Hachar de hierro No sé los que me voy a llevar Pero Tampoco creo que vaya a poder abrir tantas paredes Pero voy a llevar como 8 Me da igual Porque hacha de hierro Siempre me pide fabricar Se empieza a acumular Y en la mierda Y Y de hachas normales No me voy a llevar Me voy a llevar 20 botiquines más Vale Porque me sobran un montón de botiquines Vale Y me parece tontería Apurar botiquines Cuando aquí voy a recibir seguramente Bastante daño En esta base Por parte del grande Vale Las cervezas Sed y crack Desde la última vez que lo he contestado Que ha sido hace 10 segundos Dan lingotes de aluminio Siguen dando Lingotes No ha cambiado En estos 10 segundos No ha cambiado nada Vale No me Tengo que llevar otra cosa ¿No? O sea Voy bien así Me llevo el generador ahora al búnker Y vamos a esto El casco ya lo llevo puesto Están lingotes No lo ves que lo llevo puesto No es que llevo bien el casco Don juicy Don juicy Renta La cerveza renta Porque además no se atascan Como las latas de judía Se atascan Porque la chatarra te atascan El reciclador Pero esas no se atascan Te las reciclan enteras Te duran 3 horas Y durante 3 horas Tienes ahí a tope Lo tienes ahí reciclando Como vamos Como una cosa loca La 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 Ay Perdón Disculpe señora La 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 Con alegría Y felicidad Pa 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 Si no compras el pase Y llegas al nivel 80 Te van guardando los cofres infinitos Tú puedes subir a nivel 120 Y después de llegar al nivel 120 Comprar el pase de temporada Y te dan los 40 cofres Adicionales Que De haber superado los niveles Sin ningún problema Otro generador Un generador Se balanceaba Sobre el suelo del búnker alfa Como que veía Que el suelo no se hundía Fue a buscar otro generador 738 generadores Se balanceaban Pero como dirías tantos Aries Pues No he visto lo que acabo de hacer ahora Pues eso lo he hecho Tras tantas cientos de veces Algún día Se buggerán esos generadores ¿Cómo te crees que hicieron la bomba de Hiroshima? Pues un tío como yo Que empezó a juntar generadores Y lo lanzaron de tu avión Y dije ¡Ah, a ver! Ahí No ha acabado el paca, tío Tengo la mitad hecha Nada más ¿Querés que pongan otro almacén especial en la tienda? Hombre, como siguen sacando almacenes especiales Es posible que saquen otro almacén en la tienda Como siguen sacando nuevos Pues es posible que vayan sacando nuevos también en la tienda Pero No lo sabemos Eh Oye, yo por aquí no había entrado, eh Va a cambiar el sitio a mí también, eh Yo por ahí no había entrado, ladrones ¡Hala! Que he roto por ahí Me cago en Pero, hombre, que yo había roto por ahí Con toda la ilusión De mi corazón ¡Hala! Ya me he entrado por otro lado ¿Hala qué? ¿Cuando entre qué? ¿Voy a entrar por ahí o voy a entrar por otro lado? ¿Dónde he sacado yo al grande? Así no se puede vivir Ladrones A ver Pechera Pantalones Casco Casco, casco A ver, lo que podemos hacer es dejar paredes nivel 2 golpeadas Y luego intentamos entrar ¿Te he cambiado por tres, Sergio? Sí Pues es un fastidio, eh Es un fastidio, tío A ver, vamos a ver si hay algo todavía recuperable Creo que no De aquí nada, de aquí nada De aquí nada, monada Aquí pídate algo de comida, tío Algo Que igual nos puede venir bien ahí y tal Aquí nada Vale Pues Lo que voy a hacer es Dejar golpeado Estas paredes Voy a dejar golpeado Aquí A ver esto Aquí puedo, ¿no? Aquí cinco golpes Aquí otros cinco Aquí en la puerta otros cinco Ahora Vente, vente Y esto parece otra sala distinta, eh Esa parece otra sala distinta Pero antes de darle a esa sala Le voy a dar Aquí otros cinco Las puertas Vale Alora Le doy Bueno, ese de fuera no Tres golpes a este Tres golpes a este Vale Y le podemos dar tres golpes a este Y tres golpes al del otro lado Y luego Pues que sea lo que Dios quiera Vale Al reciclador de momento Que sea cuando golpes Lo rompemos Tirirín Tirirín Vale Y hasta ahí Y ahora ya vamos a romper Y que sea lo que Dios quiera Esto va a ser Esto Aquí vamos a morir Aquí vamos a morir Pero vamos Mira, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Porque quiero verlo Me da igual morir o no Ya sabéis que es que Eso me da igual Pero lo que no quiero Es dejar de ver la base Tío No quiero dejar de verla Como no quiero dejar de verla Por lo menos para tener una vida extra Voy a romper Lo primero Estas paredes Tío Cuando rompa estas paredes Pues depende de lo que haya Pues ya veremos Salremos corriendo A ver por donde podemos entrar Y a ver por donde Que podemos hacer Venga Al lío Aquí lo malo Como está el cofre Es que te selecciona muchas veces El cofre Tío En vez de la En vez de la pared Venga Cofres Más cofres Más Joder Más cofres Mamma mía Para abrir todo eso Chaval Ay no no Por aquí Por aquí Para abrir todo eso Vamos a flipar A ver si viene Por la parte de arriba Y puedo venir yo Por la de abajo Vamos a ver Bueno por la izquierda Yo por la derecha Es lo malo Pues si te lo cambia Cuando vas y vuelves Es lo malo Porque tú entras a la base Por un sitio Pensando que vas a entrar por ahí Pero luego claro Si te lo cambia Te fastidia La verdad Pero bueno Es lo que hay chicos Es lo que hay Adivin Muchos cofres ahí Muchos cofres ahí dentro Va a costar abrir eso Porque encima Gana ese pasillo Muy estrecho Muy estrecho tío Lo primero Matar las abominaciones Lo primero The first And the only And the flat Or flat Que no voy a arriesgar mucho Si está grande Cerca A tiros Si Está por aquí así A ver Va a estar complicado Este saqueo Va a estar complicado Yo le saco por esta esquina Vengo por ese lado Y vamos tirando Turututu Que saqueo más complicado La que me habéis liado Santi y Alba López Ladrones 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 Comunistas Venga eventos Que no falten Oiga 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 Ojalá Higa cero Sale jefe Hombre Me la habéis liado Vosotros Salva Me la habéis liado Me la habéis liado Me he dicho Venga venga Saquea Saquea Y mira Mira Quien ha sido Culpa vuestra Culpa vuestra Ahora hombre Ahora no Ahora no te hagas aquí No te hagas la indignada Ahora No te hagas la indignada Si eres la culpable A la mierda Vale Pues una cosa hecha Venga Una cosita Molto fácil A ver si da tiempo hoy No te vuelvas loca No te vuelvas loca A ver si no lo va a tiempo hoy Si no lo va a tiempo hoy El día que tú elijas Pero bueno Si acabamos rápido Intentamos hacer otro Un besito guapísima Alba que te quiero Guapa Toma un besito Que eres un amor Que sabes que te quiero un montón Guapísima 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 Le decían todos A Alba Al pasar Guapísima 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 Vale Pues esto por aquí Esto por aquí De momento esto por aquí A ver yo creo que ya voy a empezar A ponerme ropas Botas suas por lo menos La ropa si puedo ponerme esta De momento Vale Pero botas suas ya Porque hay que entrar Hay que entrar detrás Lo más rápido posible Gracias Alba Guapa De verdad Gracias por el apoyo Fue premeditado Drescuro totalmente Asolador Un abrazo tío No tienes un buen día Pues un abrazo Te mando un abrazo tío No te puedo decir otra cosa Que un abrazo Y que ojalá aquí Por lo menos Te puedas distraer un poquito A ver Es que esto ¡Hoy voy a la planta! Buah tío Es que aquí Es que aquí muero seguro O sea Si me da tiempo Solo abrir un cofre Cada vez que entre Bueno Le damos un tirito Antes de salir Si solo me da tiempo Abrir un cofre Cada vez que entre Aquí morimos seguro Mamacita 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 Papasito Papasito Un abrazo asolador tío Mucha mucha Guapo Se te quiere Un montón Titán Pues para adentro A romper Tengo el 50% De morir Joaquín Durango Pues sí Tengo el 50% De morir Y el 50% De fenecer La verdad es que El porcentaje Está aquí muy a mi favor Very Very Favor to me Favor to me Totoro Toro Totom No tenía sprint Para entrar Pues mira Voy a romper Voy a aprovechar Nada Mierda Nada Es que no puedo apurar más Nada No puedo pasar Es que esto es lo malo Si te atascas Tienes que moverle Si apuras mucho Es casi peor Es casi mejor Yo creo Romper un cofre Y salir Si no es peor Si no es peor Chicha buenas tardes Espero que todo esté muy bien Te envío estos beats Para que te motives Para hacer el otro saque Pues eso voy a hacer Voy a pillar tus beats Y me piro a la frontera Cariño Saca las caipiriñas Nos vamos Un besito de vela Guapo Nada por los bitazos Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo Vamos a ver como acabamos este primero Y ahora si nos da tiempo Podemos hacer otro Un abracete Ya tengo el día muy tonto Perdóname Un abracete Venga va a entrar rápido Que si no Se nos va Se nos va Se nos va Ojo 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 chicha Tira 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 Para entrar Si no se da la vuelta A ver Rápido 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 Hay que romper uno Y salir Hay que romper uno Y salir Porque si no Me lo encuentro en el pasillo Y es peor Romper un cofre Salir Romper un cofre Salir Muy bueno el chiste Un abrazo de velas Un abrazo de velas Gracias tío Gracias por el apoyo Un besito Que se te quiere Los almacenes especiales Destruzona No te pueden robar ninguno Ningún almacén especial Puede ser robado Ni el almacén Ni la nevera Ni nada De todas formas Búscate un hombre Que te quiera Que te tenga llenita La nevera Que dice la canción Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí Aquí queda este Anda leches Que si ya ha tenido un golpe Me sirve A mi me sirve Me sirve Entonces me uno con de velas Para que lo hagas Ja 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 Pues mil gracias Elosi Pues no habrá que hacerlo No habrá que hacerlo Claro que si Un abrazo Elosi Gracias por el apoyo Muchísimas muchísimas gracias Gracias por los habitazos Gracias de verdad Elosi Gracias 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 Besete gigante Elosi Muy agradecido Elosi De verdad Muy 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 Very Very Great Grateful Very 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 Pero Pero very Pero very Pero very Gracias Elosi Gracias por el apoyo Que se agradece un montón Un abrazo Full saqueos Que no es lo mismo Que saqueos Full Full de Estambul A lo mismo En M6 Cuidado ahí Puede parecerlo Pero no Corre 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 Jude este del fondo Chaval No 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 Que me encierra Jude que difícil era ese No no que le he dado Una pared Que no le he dado a él Me cago en No no atascate Mira 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 que cosa hay aquí Mira 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 Yo me salgo No me pegas Me voy me voy Hoy vamos por Daniel Chávez Claro que si Vamos a reventarle la cabeza A ese chivato Ah cerdo A por él Toro toto Toro toto Toro toto Toro toto Toro toto Latitas De dos patitas Ah y todavía Hay que romper Una puerta Tenemos para romper Ese pasillo Es el pasillo De la muerte tío El pasillo De la muerte Te lo juro O sea no veas Ojo Ojo Pasillo de la muerte O sea te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro Pero te lo juro Te lo juro Te lo juro Vamos 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 Mierda No Pegues tío No pegues Por no sacarle Por la Es que claro Le he sacado Para que no me pegase Y al final mira Ha sido peor El remedio Tengo un tirito ahí Para poder entrar Ahora a gusto Ya he vuelto Que se me puso A actualizar Twitch En este Mismo Instante Se ha puesto En este Mismo instante Y ya se ha actualizado En un instante Si es que tienes Una conexión Claro Al ser rica Al ser rica Tienes pues Eres prácticamente Prima lejana De 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 Bill Gates 6G tienes Claro Jejejeje Jejeje Jejeje Se nota que está curado Lipo Pues si La verdad que si Y por eso Te canto Esta canción Claro que si Queen Bee Un besito Te da Queen Te da Queen Queen Bee Te da Queen Bee Me acabo de dar cuenta De una cosa Esto cual Aquí Corre Corre Que matasca Es que ahí No, no, no No salimos vivos De ahí Te llamas Como el teniente Queen Bee De los Simpsons Bueno Que me acabo de dar cuenta A ver Simpsons Queen No se como se escribirá Es que claro Queen Bee Es teniente Queen Bee O algo así Como eso Queen Bee Teniente Queen Bee Míralo Así que Esta eres tú Bueno Bueno Lo acabo de descubrir El mensaje en clave Pero bueno El alcalde El alcalde Queen Bee Ay La he pillado La he pillado Ay 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 Por favor Ay Por favor Pero 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 tú Te das Queen Te das Queen Te das Queen Arcardeza Ay La arcardeza Por favor Ay La arcardeza Ay Ay El otro 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 Esto se merece Un cambio de nombre En Discord Hombre que sí Se lo merece Ya te digo Ya te digo Para la siguiente Hombre Cuando vuelvas a Discord A lo mejor Queen Bee Pueden haber pasado cosas Yo miraría Ambos lados Yo cuando entrase en Discord Miraría en ambos lados Antes de entrar Por si acaso Enlatan se llama Diamante Ah pues aquí se llama Queen Bee Se llama El alcalde Queen Bee El rico me ha dado El pobre Drogo Es ley de vida Ley de vida Es así Mira que tenemos ahí Todavía una caja La caja La caja La caja La caja de este pasillo No sé si aquí queda alguna más Queda esta Así y esa Ahí va Ya tenemos los hachars De nivel 2 Ahora me tengo una ahí Hombre me molaría Poder hacerse No sé si hacerme hacha Nivel 1 O No sé si hacerme hacha Madre y piedra Tío El buzón Hacerme algún hacha Nivel 1 La arcardeza Diamante Arcardeza Diamante Bien Ay Ay por favor Ay por favor Por favor Por favor Arcardeza Diamante Por favor Que tal De más buenas Bueno yo Es que Voy a sacar Voy a sacar Voy a sacar Que igual hay por ahí Pero me da igual Madre de piedra Tío Madre de piedra No Están aquí exquisitos Saca madre de piedra Para romper Además el último golpe Mejor darlo con un hacha De nivel 1 Tarda menos Están en jefe Te quiero chicha No me extraña Tío No me extraña Un abrazo Están en jefe Un abrazo titán Venga a ver esto De momento nos apaña Eh Hay que romper todavía Cosas eh Hay que dar Ese cofre Y los de dentro Para cada cosita Yo estoy en modo real Y no entendía Claro Allí se llama diamante Claro Aquí se llama Aquí la han traducido Como Quimby Alcalde Quimby Claro Aquí cada país Le ponen un nombre Macho Entonces Una cosa Una cosa loca Loca Por el teniente Quimby Loca Por la alcardeza Diamante Loca Vale Otro roto Vale A ver si ahora me da Para abrir Todos dentro de la sala Corre 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 Que no se han tirado Corre Corre Que no se han tirado Hay que romper Todo lo de la sala De dentro Luego Bueno Voy a ver si rompo La pared Que se nos ha quedado A un toque Y a funcionar El casco Del ruby No vale Para la predilute No vale mala predilute A no ser que me salga Mi otro Ahora te motiquiré ya Que al final te vas a mear Aquí de comer Tanta lata Y la vas a liar Vale Vamos a abrir los De dentro de la Habitación Y a ver si puedo romper El de la puerta Luego De fuera Yo los cupones De la comisaría Guardo de todos Existencia Guardo de todos Los colores De todos los colores Guardo Venga A ver que queda Por aquí No queda mucho Aquí dentro Pero si que queda Estos dos nada más Este Y este Y aquí ya no queda Nada aquí dentro Nada pues venga Voy a romper Ya que estoy Esto Hola Otra que me como Otra que me como Pues había un cofre Ahí me ha aparecido Me ha aparecido Que había como una especie De pasillo Con un cofre al final Pero es que eso Yo creo que no se puede abrir Eso ya Yo creo que eso Ya estaba complicado Voy a mirar Voy a mirar Pero Lo veo complicado Ese lo veo complicado Voy a ponerme ya Arropa suaya Para recibir Un poquito menos Porque Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa A ver Voy a intentar llegar, ¿eh? No lo tengo muy claro, tío Creo que sí, ¿eh? A ver Sí, joder, ya te digo Espera Abre aquí Es que cuando estás... Hay que parar ahí porque cuando... Hay que parar ahí porque cuando... Cuando estás pegando chazo no puedes curarte ¿Vale? Cuando estás rompiendo la pared no puedes curarte Entonces si justo tienes que pegar el hachazo y curarte la vez no puedes Tienes que parar, que te pegue, te curas y entonces ya pegas el hachazo Si no, te mata Qué tensión, por favor Tensión más grande Lo bueno es que ahora tengo salida por arriba A las malas Ay, pero él también tendrá entrada por ahí ¿Vendrá él por ahí ahora? Porque puede... No, no creo, ¿no? Nada, si él por ahí no debería venir Vale ¿Qué queda por romper? ¿Qué queda por romper? ¿Ese cofre? ¿Qué queda por romper? El cofre que tengo nada más entrar Y queda por romper el reciclador, creo Mua Yo creo que vamos a romper lo que quede y a revisar Y ya está Gracias, Alba Guapa, de verdad Ay, que te quiero un montón, de verdad Que eres un amor Que no te voy a querer más Besito Besito Que vaya bien Si luego vienes Tenemos juego nuevo de más hoy, Alba López Tenemos Forzolis hoy, eh Tenemos Forzolis Suena como a marca de tomate frito, pero... Pero a ver si está guay el juego Pa, 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 pa Creo que tengo cofre en la entrada Y... Y el reciclador Creo que va a barrer un progreso y ya recoger Hola, hermanos Yo pensaba que estaba empezando Hombre, Zahira, si empezamos a las cuatro A las cuatro, a las cuatro ¡Las cuatro, señora! ¡Oh, que viene ya! Joder, que ese estaba mal Ese estaba... Joder, que viene... Mira, tú, 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 Rurus ¿Qué queda por romper aquí? ¿Reciclador? ¿Me da tiempo? Rómpelo ya, es que, tío Tienes que hacer otra entrada para esto ¡No! ¡Me va a pegar! ¡Támpate ahí la cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pringa! ¡No me toques! ¡Es corto Forzolis! Bueno, ya lo veremos a ver Ya lo veremos a ver Sale hoy Salió... Salió... Ayer, creo Forzolis o algo así, me parece Entonces, si es corto Pues corto No pasa nada A ver si se disfruta Lo breve, si bueno Lo bueno, si breve Dos veces bueno Exceptuando Blanca Todo lo demás Lo bueno, si breve Dos veces bueno Eh... Creo que todo esto Lo voy a soltar al cadáver Lo primero ¿Vale? Para poder empezar A rebuscar A rebuscando En el baúl De los recuerdos Na, 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 na Pero vamos, tengo juegos preparados Ah, os tengo que hablar que tengo otra serie preparada ya también, eh Que creo que no os la había contado esa Tira, 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 tira No, cadáver, cadáver Cadáver, cadáver Cadáver Eso Entraba Esa entrada solo para dejar eso ahí Así ahora ya podemos revisar si algo A trincar Destructor Destructor Dedícame un poema Chicha Hombre, yo te dedico un poema Destructor 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 Todos piensan que eres un capullo Pero yo solo te digo Que todos los pelos que tienes En el culo No son tuyos ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Te ha parecido? ¿Te ha gustado? Tiene Hay que Hay que pensarlo ahí un poco, eh ¿Se ha ido probando comida Luis Marrey? No Pero Hay alguno que lo está empezando a entender ahora Poeta Abre No me he probado, eh No me digáis, eh Pues ya Venga, empezad a revisar, chicos Apezad a revisar Apezad a revisar Que de aquí no sé qué vamos a revisar Que no Cofre Esto nada Nada Este creo que ya estaba, ¿no? Si esto estaba revisado Vale Esos tres Revisados o más o menos revisados Revisados o más o menos revisados Torero Torero Ay Buena gramática Buen poeta Venga esa mano Luis Marrey Vaya, vaya cuarteto Vaya cuarteto ¿Cómo va la predicción, Mario Gómez? Pues no me acuerdo que he puesto la predicción No lo sé Chicha, te puedo hacer un bebé, Stanley Jefe No, pero puede mandarme dinero para que yo mantenga el mío Si te sirve Venga, vamos a tirar para allá Este cofre Mierda Uy, pistola Esto ya no lo quiero Hay hachas Esto ya estaba mirado Es que si no hay nada Los miro rápido Pero si hay algo Que tengo que recoger O sea Si tiene muchas cosas así variadas Tío, es que se tarda No tengo plata Pues hombre Yo no tendría bebés No teniendo plata, tío Es una irresponsabilidad Que luego los niños salen como tú Había una pistola en el último que se ha abierto Claro, y la ha pillado, Rayo ¿No? La pistola creo que la ha pillado La ha pillado La pistola la ha pillado He pillado el pavo Pero lo que luego he dicho No sé para qué La pistola la ha pillado La ha pillado No, no, que la ha pillado Que la ha pillado Que no está desgastada Santi Que la ha pillado No es que se encabezan Y eso Que la ha pillado Corre, chicha, corre Es que no da tiempo a ver casi nada, tío No da tiempo a ver Un cofre Venga La de la derecha está primero Oh, pilas Dale a recoger todo Ya veremos A ver Oh, oh, pilas, pilas Pila de verdad No como estas anteriores Uy, 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 uy Que pilas Uy, uy, somos ricos Uy, hay que borrar Pero hay pilas Hay más pilas Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Y Stiviris, sí, señor Hombre, yo suelo estar bastante contento Siempre, Stiviris Tengo días malos Como todo el mundo, claro Y tengo rachas malas Que hay rachas en la vida malas Pero yo En general suelo estar contento En general suelo estar contento Hay días que estoy súper contento Días que estoy contento bien Contento normal Contento notable Con tanto guión bajo Claro que sí Pero yo, mira Yo con saber que todos los pelos Que tengo en el culo son míos Ya Yo ya con eso Con eso voy tirando O de madre mía Que de roña he pillado aquí Que de roña he pillado aquí Oiga Oiga, oiga, oiga Pero también he pillado cosas buenas He pillado cosas buenas La sonrisa de un niño Un atardecer Pilas alcalinas Claro que sí De Alcalá de Henares Alcalinas Sigo si se me hace bien el laboratorio Siempre que siento degastado Demasiado Barfis Vete practicando Vete reduciendo coste Mírate las guías Que tengo subidas Claro que sí Oye, oye Pues esas pilas A mí ya me sirven Pilla A pillar todo A ver si hago por aquí el pasillo Aquí hay cosas A ver Esos tablones y tal Me vienen bien He pillado todo aquí Porque tardaba menos Que estar eligiendo Vale, ahora borramos Pero la madera y todo eso Me viene bien Tablones y tal Me vienen guay El cuero y eso no Cuero y eso no lo necesito Chicha, tengo actualización De last day Será corrección de errores Si ha salido Muy probablemente Será corrección de errores Muy probablemente Muy probablemente Luego lo miramos a ver Pero sí Muy probablemente sí Mira, más pilitas, tío Voy a borrar todos los USB Y toda esta mierda Es que prefiero recoger todo Perder luego tiempo aquí Borrando Que no estar ahí dentro En la ruina Ahí Diciendo Espera, elijo esto Elijo lo otro Cuando te das cuenta Tienes el grande Pegándote Golpes en la nuca Pam, pam, pam Vale Vale, que mira Las salas del pasillo Según entras a la izquierda Y luego ya Le pillaremos el otro Si, Stivris Que sepas que influye mucho El día de la solmica Me fui triste La mano poder Y ayer por mal Por tu hipo Y chupitos Aprovechar el momento De alegría Si, Stivris Pues sí, tío Hay días Ayer fastidiado por el hipo Pero no porque estuviera mal De ánimo ni nada Sino que porque Joder, que estoy dolorido Estoy mal Por salud Pues ahí es que No es porque triste Ni nada Al final acabo estando mal Por la salud Pero no por una otra cosa Venga, rápido Primero lo del fondo Buah, cosas Espera, espera, espera Vete ahí, revisa Vete, revisa Ya que estoy aquí Mira, más madera Vale, pues madera y tal Tenemos a Tutiplen La que queramos Vale, vamos a intentar Completar primero con cosas Creo que en la moto Todavía no hemos metido nada Creo que en la moto Estaba vacía Habíamos metido cosas En la camioneta Así que si va habiendo cosas Vamos metiendo Vamos metiendo A ver, placas No queremos El clérigo SMT20009 Iba a preguntar por la moto Pero si te lo recuerdas Tú solo mejor Ja, ja, ja Mejor, ¿verdad? Te sale más barato Claro que sí, hombre Así no tienes que estar ahí Gastando Teclado Ahí el tío escribiendo Eh Pero aún así El tío me recuerda Que no Aún así me recuerda Que no tienes que recordármelo Qué bonito Qué bonito Qué bonito A ver No me voy a llevar cuero No voy a hacer machetes Tío Podríamos hacer machetes ¿Vale? Pero yo creo que no lo voy ni a hacer Bueno, no lo sé Voy a pensar Que a lo mejor Me lo podría llevar Ahora ya me estoy repitiendo A lo mejor me lo llevo Seis, siete Y cobre Cobre no sé si había algo más Tío En el otro cofre de al lado Había mena de cobre más ¿Verdad? Y al rey es donde el carbón Pero bueno Voy a dejar esto primero en la moto Vale Ya sé que hay pilas Hay llave inglesa Y hay mineral de cobre Que podríamos pillar Podemos hacer algo Si queréis de tal Sí, sí Había más mena de cobre Pero bueno Ya lo sé Ahora lo pillamos Tranquilamente Y vamos guardando No sé cuánto Bueno, venga Vamos a entrar primero Y miramos lo de la mena de cobre Y ya vemos a ver eso Venga Y pillamos la mena de cobre Y revisamos A ver si va a haber alguna llave inglesa O algo en el otro cofre Venga Me habéis convencido Me habéis convencido Con vuestra insistencia Venga, vamos Para adentro Vamos para adentro Por favor Mira, mira, primero este Que de aquí se sale peor Uy, doce de roble Bien Y aquí bien Y el carbón nada Y aquí no quedaba nada Perfecto Vale Vale, vale Pues esto venga, para afuera Vale Así ya puedo guardar todo Con el cobre included The copper is included Included by cotton No voy a hacer machetes No, 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 no Bueno, sí Es que al final Es que al final digo No me llevo los machetes Me llevo los tablones Pero es que el hierro También me venía bien A la mierda Ya te los machetes Y a la toma Vale Pues guardo estos ocho objetos Estos sí para adentro Saludos a Chachi Claro que sí Chachi que sí A Chachi que no ¿Os acordáis de esa película? Pues saludos a Les Gamer Muchos saludos a Les Gamer Venga, rápido, rápido Que viene, que este viene pegando Que viene pegando fuerte Pegando fuerte Pegando fuerte Son tan fuertes tus palmadas Con las manos estiradas Yo soy solo un adolescente Que estoy saciando fuerte Chicha el Chachi que baila Chachacha Sí, señor Chuchi Piruli Un abracete Menuda de corrección de errores No normal Te viene 884 megas Casi un giga Corrección de errores Muchos errores son esos Si es tibiris, eh A ver si van a corregir errores De otros juegos Que no son ni las de ya, eh Te van a corregir los errores De ahí de Clash Royale Y de varios juegos ahí Mucha corrección de errores Es esa Pero Pero corrección de errores No hay contenido nuevo No hay nada Si viene algo Es corrección de errores Vale No me queda nada Por revisar dentro Y fuera Tampoco Pues vamos a hacer machetes Entonces Vamos a saco Tablones No sé qué No sé cuántos Hacer machetes Hacer machetes Y luego ya miraremos El cadáver Etcétera 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 Vale Esto creo que era aquí Y ahora Uy El roble También me viene bien Luego Espérate A ver ahora Cuando entremos Si no tengo el grande En la boca Así Mamma mía Mamacita Mamacita F F F F A ver El grande No va a estar lejos De donde entramos No va a estar lejos A lo mejor No lo tengo en la cara Pero lejos No va a estar Así que cuidado El hipo De momento Controlado Blanca Por lo menos Controlado de momento Ya ya Aún así Aunque tenga reanimador De tranqui De tranqui Nada De tranqui Nada Y a ver si no te cambia Por donde entras Que esa es otra A ver David Ah La otra Que nos saque En un sitio peor O me saque Al lado del grande O yo que se Tensión Tensión Nanananananana Ah vale Vale Habrá ido por ahí Perfecto Bueno pues mira Ni tan mal No ha sido por tanto No ha sido por tanto No ha sido por tanto Creo que solo tengo que pillar ya El cuero Creo Furor 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 No yo estoy bien Estoy bien Furor A ver cuánto cuero había No sé cuánto cuero había Hierro Es que el hierro Es lo que más gasta Gasta 15 Si cuando Antes me la ha cambiado Lo mismo Cuando hemos vuelto Si Cuando hemos vuelto Aquí Si ha cambiado Pero ahora Al cerrarse el juego No Se agradece La verdad Creo que era esto De la esquina Vale Si Creo que no me va a hacer Falta todo Porque No tengo tanto hierro Y creo que hierro No he visto más hierro Por ahí Por ningún lado Opa Pa 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 Pam Pam Bueno pues a fabricar machete Chicos Venga A fabricar machetes A fabricar machetitos A lo que de Daba cuatro machetes Pues cuatro machetes Hacemos Bien Me parece bien Cuatro machetes Pues entonces No me quiero llevar cuero Y no me quiero llevar Por ejemplo El cuero lo voy a borrar Vale El cuero lo borro Voy a borrar cuero Voy a borrar Los tablones Si me los llevo Vale Y me voy a llevar las palas Y los hachas nivel 2 También A ver Ocho de hierro No me voy a llevar Prefioreme madera Y tal Lo que no se cuanto Hay ya Esto es bárbaro Esto es bárbaro Y el pavo este El pavo este Ya verás tu donde va a ir A ver Hay que llevarse todavía Cosas De la camioneta De la camioneta Me he dejado cosas Cuatro filetes No creo que me voy a llevar Y comida Tampoco creo Pero bueno Vamos a pillar la camioneta Voy a mirar el reciclador Que no se si lo he mirado Lo he mirado No voy a abrir más cosas Loki ya tío Aquí Voy a abrir más ya Las mismas cosas Por ahí Pero al final El saqueo No ha estado nada mal No, no Hemos dicho Primero 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 camioneta Pilla Mira dos pilas Que caben en la moto Además Esto creo que estaba No, no estaba Vale Hay algo de roble ahí Vale Vale Pues mira Pilas caben en la moto Todavía Y ahí Me parece que había algo de roble El cofre junto a cada vez Creo que lo he revisado Pero lo revisaremos de otra manera Creo que lo revisaremos Ese al lado tenía roble De aquí A ver Cuatro filetes No quiero Vale Hay cosas que sí Pero otras que no Las latas seguro que no Y yo creo que la comida tampoco Prefiero hacerme madera Ahora mismo Que latas y comida El alcohol Creo que tengo bastante alcohol Ahora También El alcohol fuera Venga Seis pavos Puede valer Ocho tablones Bueno Ahora veremos Vale Vamos a ir al cadáver Y a ver si podemos Pillar algo El roble Y algo de madera Si sobra algo No La nueva Actu Corrección de errores Va a ser Corrección de errores Nada más No hay contenido nuevo A ver Cadáver De aquí Hacha Hacha Oh de chaval Mal sitio El cadáver ese Mal sitio Voy a poder abrir aquí Es que Debería sacarle Por otro lado Vale Ahora borro esto Voy a sacarle Por aquí Voy a mirar ese cofre No sé que llevarme Ahí ya Voy a llevar el roble Y el resto Rellenar con madera Y tal Yo creo Hay que meter Las dos pilas En la moto Es que está complicado Es que está complicado Tío A ver Borra esto Esto cómetelo Si es que no No podemos Estar ahí moneando Tío Vale Ropa Si está más o menos Entera táctica Me viene bien Ahora mismo cabe Vamos a revisar A ver si puedo pillar Algo más de ropa táctica Que haya quedado Medio bien Si está la mitad o menos No la pillo Pero está mejor Esto es saqueo Creo Vale Venga esto Había algún hacha De las ruedas Creo que no había Nada más guay Así no Hacha nivel 2 Yo creo Cosas así Que eso ya Eso ya Regulín Ya llevo algún hacha Y alguna pala Y tal La pala yo creo que La voy a borrar Que la pala pide un poco menos Que el hacha A frecarlo Carbón no me llevaré En pack Prefiero verme madera El carbón lo gasto poco Gasto de vez en cuando Veo anuncios tal Pero no gasto mucho carbón Prefiero madera Con la madera Con el carbón Con la madera 20 de madera Es más que 20 de carbón La única ventaja Que tiene llevarte carbón Es que inmediatamente Lo puedes poner a quemar Pero como ahora mismo Tengo mucho carbón acumulado No me renta Una pala tío Que leches pide una pala tío 8 Y 7 Me llevo la pala Es que la pala tío Que si prefiero no llevarme Y fabricar las cosas Ahí en la base Los hachas sí Es que luego la pala Igual le sacas La bauxita me la voy a llevar Que a esa bauxita Voy gastando siempre algo Hola chicha No me he conectado mucho Porque he estado muy ocupado Pero aquí estoy un mes más Te lo mereces Un abrazo Y mil gracias Por tu tiempo Cara con manos Abrasando Mil gracias mantilla Hombre Cuanto tiempo Se te echaba de menos Un montón titán Gracias por volver por aquí Un abracito Gracias tío Gracias Lo de la publicación De manda a stream elements Es que ya me han activado De la promo Tío Me han activado ya El comando de la promo Vale Al aceptar lo de la promo Me han activado directamente Como stream elements Es con quien colaboro Para la promo Es de un juego Que jugaremos el próximo día Vale Que es promo Y que si ayudáis Con esa promo Descargando el juego Pero bueno Lo podéis hacer el día Que El día que juegue yo La promo y tal O los días posteriores Y tal Así que Pero bien Pero bueno Si el próximo día Lo jugáis conmigo Y subís Conseguid los logros Que pide y tal Me hacéis un favorazo Lo que de verdad Esa promo es importante Esta promo Es muy importante Muy importante Muy importante Que me la valoran Súper bien esa promo Si lo quieres descargar ahora Lo puedes descargar ahora Pero Mejor que lo hagáis El próximo día Para que veamos Lo que hay que hacer Y tal Pero bueno Da igual Si Perfecto Si lo has descargado ya Perfecto No te digo nada más Estos ocho tablones Por si algo De veinte de madera Prefiero antes que ocho tablones Me da igual Que sean leños Que de tablones No me he dado cuenta Ni que me la había activado He activado la promo Y como son ellos Los que tal Pues La han activado directamente Ah Lo que tú veas Lo que veas No sé ni para dónde Tengo que entrar ¿Dónde venía yo? Aquí Joder Que no se venía donde iba Venga Me llevo veinte de piedra Ah Hay roble Pero hay uno de roble Un leño de roble Ahí roñoso Un leño de roble Bueno 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 Hola 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 ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Eh? Nos vamos a ir así chicos Nos vamos a ir así Ah no Faltan Faltarían dos pilas Por guardar la moto Es verdad Y podemos pillar Otro veinte de madera Era uno de roble Yo pensé que había más ¿Cómo funciona De conseguir tu mochila No se puede Conseguir mochila Desgraciadamente De H-Red No hay posibilidades En el juego De conseguirla Ojalá se pudiera Tío Ojalá Pero no hay opciones Las pilas Las pilas Las pilas Tío Cúrate Que vas ahí Vas ahí Las pilas Las pilas Venga Estas dos pilas Ahora me pillo aquí Rápidamente Veinte de madera Me juego la vida Por veinte de madera Cúrate Cúrate Buena Saca 47 Y escopeta Y luego nos hemos llevado Montos de recursos Me he podido fabricar al final Unos cuantos machetes Nos hemos llevado Bastantes pilas También en la moto Nos hemos llevado Cámara Nos hemos llevado Llaves inglesas Nos hemos llevado Cobre El saqueo Bastante bueno ¿Vale? Bastante bueno Teniendo en cuenta Que a game de man No hemos gastado C4 Así que señor Player 59 89 Muy contento De este saqueo Es difícil Difícil de saquear Porque era una base Colmena Ahí lleno de pared En nivel 2 Que nos ha costado Un montonazo Pero al final El esfuerzo Mereció la pena